de formato sean se acaba de confirmar que real madrid fichó a mbappé así de que no importa el formato que pongan en real madrid será campeón y que la gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy fluke y ahora estamos aquí porque les voy a explicar cómo será el nuevo formato de la champions league 2025 bueno 2024 2025 ya de que si el real madrid ganó la última champions con el formato pues viejo porque se viene la nueva era según lo dijo la wefa entonces cómo será el nuevo formato antes eran 32 equipos en total los que participaban ahora van a entrar un total de 36 equipos van a ser pues cuatro equipos más y antes se dividía en grupos grupo a b c d hasta el h ahora del 1 al 36 van a estar pues como en una super liga todos van a jugar ocho partidos 4 de visita y 4 de local aquí también van a hacer el sorteo donde van a ver contra qué equipos le va a tocar jugar o sea contra qué equipo por ejemplo real madrid va a tener cuatro equipos de cuatro partidos de local y cuatro partidos de visita y aquí los equipos pueden variar o sea no será ida y vuelta entonces después de esto los ocho equipos que tengan más puntos van a pasar directamente a octavos de final y del puesto número 9 al puesto número 24 van a jugar un repechaje y el repechaje será ida y vuelta entonces los ocho equipos ganadores de este repechaje van a pasar a octavos de final y entonces a partir de octavos de final pues va a continuar el mismo formato de la fase eliminatoria que será pues dos partidos ida y vuelta y van a ir clasificando hasta llegar a la final esto mismo bueno este mismo formato se va a incluir en las tres competencias de europa que sería la champions league la conferencia y la europa league entonces tú qué opinas de este nuevo formato porque pueden haber cambios no o sea el mundial va a haber cambios ahora más equipos se viene el mundial de clubes pero lo que yo estoy viendo sea obviamente el fútbol es un negocio miren y entre más partido pues más dinero el problema es de que va a haber como una sobrecarga de partidos no porque imagínense que tienen que jugar ocho partidos en la fase de grupos cuando antes jugabas nada más pues 6 y aparte los equipos de repechaje van a tener que jugar pues otros dos partidos extra pero pues más plata para los equipos que no tienen como tanta plata y saben o sea van a poder jugar tal vez con el barcelona o con el real madrid en su casa y pues van a vender entradas y van a sacar más plata pero dime a ti qué te parece en un formato para mí se ve un poco entretenido sea lo mismo pasó en el cambio del formato viejo al nuevo de la champions ya mucha gente dijo que no pero para el final pues nos acostumbramos a este formato esperamos que este formato que venga pues también sea bueno según es un formato suizo así de que no importa qué formato sean se acaba de confirmar que real madrid fichó a mbappé así de que no importa el formato que pongan el real madrid será campeón pero gente le mando un beso ahí donde les pega el sol y aquí vamos a estar trayendo más novedades y próximamente le voy a subir un vídeo sobre mundial de clubes porque ya tenemos a casi todos los equipos clasificados sólo faltan tres